Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Ya casi iniciamos. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos y preparados para iniciar? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos y preparados para iniciar? ¿Cómo están? ¿Ya listos y preparados para iniciar? Una. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? No lograba conectar los audífonos. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo están? Excelente, excelente. Ya estamos activos ya. Excelente, muy bien. Hola, Karencita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, licenciada. Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Ya lista y preparada? Ya, aquí estamos. Excelente. Gracias. Por ahí vemos a Dani. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿todo bien por acá? Hola, buenas noches, bienvenido. Ok, por acá tenemos a Natalie también. Natalie. Hola, hola, buenas tardes. Buenas noches, perdón. Buenas noches, no se preocupe. Todavía soy de tarde yo. Vaya, no se preocupe, que a veces así nos pasa, que no sabemos o perdemos la noción del tiempo. Ok, bienvenida. Voy a pasar lista para en lo que se nos conecta a los demás compañeros y compañeras. Franklin. Presente. Presente. Gracias, gracias. Gracias, Marlon Adonai. Gracias. Marlon Adonai. Presente, licenciada, presente. Gracias, gracias. Karen Castellón. Presente. Gracias. 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 Daniel Guevara. Daniel, que nos quedó congelado. Ok, después. Natalie. Natalie. Castro. Presente, presente. Gracias. Hamilton. Hamilton, ¿cómo está? Creo que no nos escucha. Roxana Yasmín. Presente. Gracias. Y Diana Giselle. Presente. Gracias. Karen Bonilla. Karen Bonilla. Karen Bonilla. Presente, maestra. Gracias. Eric Ávalos. Eric Ávalos. Presente, presente. Gracias. Yvonne. Presente. Yvonne. Gracias. Yvonne. Arriola. Ruth Elizabeth. Ruth Elizabeth. Presente. Presente. Gracias. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Gabriel Acres. Yes. Àida. 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 Allí. Àida. Làm. Àida, Àida. Ok, gracias María Verónica María Verónica Gracias Cindy Cindy Rubio Aquí presente Gracias Cristia Lisbeth Cristia Lisbeth Gracias Liliana Aguilar Liliana Sofía Presente Gracias Ok, bien En lo que se nos incorporan los temas Me gustaría iniciar recordando el aprendizaje del día anterior Y quisiera saber cómo les fue Me quedé, solo una o dos personas me escribieron Los demás no me escribieron Hasta ya casi bien noche Estaba viendo los mensajitos Cómo les fue Con relación a los que no tenían páginas Ya la hicieron Estaba viendo algunas Páginas que ya crearon Y la otra Quería saber Que me comentaran Que es lo que recordamos del día de ayer ¿Qué recordamos? ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? Ok ¿Quién comienza? Pues profundizamos ahí un poquito más sobre el hashtag Y sus funciones Algo así Recuerdo Muy bien Hablamos un poquito del hashtag Decía Y de las funciones que tenemos Muy bien ¿Alguien más que nos quiera compartir El aprendizaje del día anterior? Sí Hablamos de Hablamos de Acerca de las palabras claves Que teníamos que hacer Para tener una mayor Digamos Que a la hora de que De que alguna persona Busque algún artículo Nosotros seamos su primera opción O sea Más que todo Las palabras claves Más que todo Ok Así es Se recuerdan que hablamos un poco Precisamente de eso ¿Verdad? De cómo Nosotros nos posicionamos Y veíamos algunos ejemplos Lo tratamos de De conocer un poco más Y veíamos incluso Algunas publicaciones Que Muchas no tienen Esas palabras Y es por eso Respondiendo quizás A la pregunta del millón ¿Verdad? Que decimos ¿Cómo es posible Que no logro O no tengo el alcance esperado? Pero es porque Muchas veces No hemos hecho Ese uso adecuado De Por ejemplo Algo tan sencillo ¿Verdad? Que veíamos que eran Las palabras claves Porque para nosotros En algún momento Podemos pensar Y no debería De tener nada que ver Por el contrario ¿Verdad? Es algo Bien determinante Que nos permite Poder posicionarnos Y eso es una de las cosas Y la finalidad De que ustedes Los que no tienen La página De su fanpage Y mencionamos Que se hiciera eso Porque es como La más amigable Y la más común Para poder Realizar La página Sin embargo Sabemos De que no solamente No debemos Delimitar Ahí ¿Verdad? Ya lo decíamos Y exponíamos Las razones Por las cuales No solo nos podemos Quedar en una red social Y sobre todo La importancia Que tiene Estar en las diferentes redes De acuerdo A los públicos Que nosotros Tenemos ¿Verdad? O a quienes Queremos llegar Y justo Justo eso Es a lo que nos lleva El marketing digital Si ustedes Ven la trayectoria Que hemos venido Teniendo Desde el inicio De la semana Pasada Del martes Pasado Hasta la fecha Todo Viene siendo Una secuencia Lógica De Lo que es Una estrategia De marketing digital Ahora bien Si yo le hago La pregunta Seguimos Con el concepto De que debo Solo subir Una fotografía O ahora Hay que definir Cómo voy a subir Esa fotografía En las diferentes redes ¿Verdad? No Pues definitivamente Pues Tiene que Cambiar ¿Verdad? Porque La idea Pues De tomar Este curso Es De aprender Y tomar O sea Hacer la práctica Pues En lo que nosotros Cuando nosotros Publicamos Pues Practicar Lo que Aquí estamos Aprendiendo Y bueno Una de las cosas Que yo Pues Prácticamente He aprendido Una De De varias ¿Verdad? Una de las Que yo No tenía En cuenta Muy 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 bien Era como Usar los Hashtags Pero Ya ahora Con la experiencia De ponerlo en práctica Así es En algún momento Yo escuché Alguien Que decía Es que los Hashtags Son moda No son moda Son una Herramienta Que nos Permiten Poder Llegar Al público ¿Verdad? Sabemos Sabemos De que Probablemente Nosotros Ahorita Tengamos Presupuesto Para invertir En nuestra Página Pero Probablemente No Tengamos Un presupuesto Para estar Invirtiendo En pagar Publicidad Ok Berito ¿Tiene la mano A levantar? Bueno Para mí Este La verdad Todo esto Es un reto A mí me abruma La tecnología Soy buena Quizá para vender Pero así Personalmente Siempre Pues Subo solamente Estados Y luego Me escriben Y yo Convenzo El cliente Pero Esto de las redes Para mí Pues Es algo Bastante Algo Complicado Lo mío Es vender Pero Pero necesitaba Esta herramienta Y pues Ahora Pues Como les comentaba Estudio en la universidad Estoy bien llena de tareas Y a última hora Ay la tarea Y empiezo a preguntar Gracias a las personas Que me ayudaron Y Pues alguien Hasta me escribió Personalmente Y me ayudó Muchísimas gracias Y la verdad Que cuando ya la creé Y ya la veo Ay que emoción ¿Verdad? O sea Así Así es fácil Dice Ay era fácil O sea Pero como Si yo no sé algo Entonces Esta es una guía Muy importante Que tenemos Y yo Pues yo estoy Súper entusiasmada Alguien me decía Ay cómo vas a hacer Con la universidad Hay tanta cosa Te vas a volver loca Pero esto a mí me gusta Porque esto es mi pasión Vender Pero quiero las herramientas Solo haciendo un paréntesis Y afán de animarla Verito Yo trabajo De domingo a domingo Desde las 6 de la mañana Hasta las 5 de la noche También estudio Estoy estudiando La maestría de metodología Y la investigación Gracias a Dios Es virtual Pero estoy Siento que me queda Más agotador Que ir a la universidad Misma Pero El punto es de que No nos desanimemos Siempre van a haber personas Que no van a decir No No lo hagas ¿Qué vas a hacer? Estás perdiendo el tiempo No te va a alcanzar el tiempo Pero Déjame que al final Los sacrificios que hacemos Valen la pena Y sobre todo El aprendizaje Que adquirimos No No es fácil El hecho de disciplinar No es estar Conectados Estar tenientes De hacer las actividades Las diferentes actividades Recordemos que hay Otros compromisos Trabajo Familia Pero es ahí Donde nosotros Decimos Bien No me quiero quedar En esa zona de confort Y ayer se lo decía Y yo sé que para muchos De ustedes Es un reto enorme Y créanme Que no es algo Que se va a caer En el mundo Sino que Simplemente Vamos paso a paso No podemos correr Sino que vamos Paso a paso Yo sé que en algún momento Todos quisiéramos Estar al mismo nivel Y quisiéramos Tener las mismas Cantidades que tienen De seguidores Etcétera Pero Recordemos que Todos aprendemos De diferente manera Todos avanzamos De diferente manera Pero Lo que les digo Es que Avancemos Pasitos pequeños Pero seguros Pasitos pequeños Pero seguros Y eso les va a permitir Poder ¿Cómo se dice? Aprovechar Todas las oportunidades Muy bien Se se ha dado Un comentario Fíjese que Hace unos días Yo en Facebook Vi este Un reto 4.0 De Tito Galvez No sé si usted Lo ha oído mencionar A mí me interesó Yo como Yo como unas clases En vivo Por cuatro días Las daba en YouTube O sea Así era interactuado A mí Yo me conecté Los cuatro días Él lo hacía Con el reto Con la intención De vender un curso Carísimo Por cierto Pero Yo me Me metí a eso Y la verdad Aunque fueron cuatro horas Pero yo Aprendí muchas cosas Ahora Se dio esta oportunidad Y yo la aprovecho Yo pues Yo vi materia marketing Pero marketing digital Es algo nuevo Entonces Yo tengo la La percepción De que Nosotros En todos los ámbitos De la vida Tenemos que estar siempre Aprendiendo Innovando Y Y siempre Hay un aprendizaje Importante Nos deja todo Lo que aprendemos Y él ¿Sabe qué me dejó de reto? Él decía Que tenemos Un autoempleo Porque como no tenemos Encaminado el negocio Como queremos Entonces nosotros Somos autoempleados Pero vamos a Vamos a lograr Este Despegar Y hacer Ya tener el negocio Ser los dueños Pero tener más tiempo Para nosotros Pero para eso Hay que tener ya Encaminado el negocio A donde nosotros Lo queremos tener Pero mientras tanto Tenemos que estar al frente Entonces Pues yo cada día Pues leo Y aprendo algo Y esto a mí Me emociona Así es Es correcto Recuerden Que el tema De marketing digital Primero que nada Tiene ratito De venir existiendo Sin embargo No le habíamos dado Quizás la importancia O no le veíamos La importancia Que quizás Esto podía tener O no le habíamos visto Quizás Los beneficios Más bien Que este nos ofrece Ya vimos incluso En ese momento Hablábamos y decíamos El marketing digital Me permite Reducir costos Me permite llegar A los públicos objetivos Lo veíamos Versus el marketing tradicional Que en el marketing tradicional Llegamos a cualquier O diversos públicos Y eso de alguna manera Como pueda Que nos venga a beneficiar Pueda que no nos venga a beneficiar Bien Hoy vamos a hablar Un tema De las estrategias Del email marketing ¿Cuántos de nosotros Habíamos escuchado Del email marketing? Levante la manita O abra su micrófono Email marketing ¿Qué será eso? Email marketing ¿Qué será email marketing? Bueno quizás No sé verdad Me imagino yo Pienso yo Que una manera Como de vender Por medio De los correos Porque Una manera De vender Por medio Del correo En algunas ocasiones Me han caído Como promociones Por medio A mi correo A veces uno A veces uno A veces uno Proporciona Por algunas circunstancias Su correo Y pues A veces Ahí le caen A uno Pues promocionándole Cosas Cursos Un ejemplo ¿Verdad? O a veces Tarjetas de crédito Un ejemplo Pero más o menos Pero más o menos Eso entiendo yo Muy bien Vamos a hacer un ejercicio Justo Justo eso es Email marketing Vamos a Ahorita Les comparto El email marketing Es una estrategia Que se utiliza Para vender Ya nos decía Aida Para vender Por medio Del correo Electrónico Solo que La estrategia De email marketing Esto para Conocimiento general De todas y todos Porque Recordemos Que Cuando Utilizamos Una de estas Estrategias Debe Debe de estar Orientada A mi segmento Y debe de estar A mi público Una de las tantas Estrategias De las que hemos Hablado Por ejemplo Ya hablamos Incluso Del storytelling Ya hablamos De diferentes Formas de poder Darnos a conocer Ya hemos Hablado De cómo Voy a Posicionar Un producto O servicio A través De las diferentes Redes A quién está Dirigido Qué tipo De publicación Puedo hacer Y ahora Una de tantas Estrategias Que hay Que nosotros Podemos aplicar O implementar Es el Email marketing El cual Lo que nos Permite Es Enviar Mensajes O correos A Diferentes Públicos O a diferentes Segmentos Para lograr Un objetivo En particular Y eso Nos dice Que es Un objetivo Comercial Lo que se Utiliza Un canal De correo Electrónico Este Normalmente Lo vemos Como anuncios Negocios Salas de venta Podemos utilizarlo Para diferentes Cosas Y diferentes Objetivos Por ahí También la compañera Nos decía A mí me caen De repente Del banco Decía Tarjetas de crédito Y no sé Qué más Decía Y De repente Nosotras Así Ya me están Cayendo Estos correos Ya aburren Estos correos Pero Pero La estrategia De email marketing No solamente Es que yo tengo Mi correo electrónico Y me pongo A mandar Correos Como decimos Así A A cualquier Persona ¿Verdad? Sino que debe De estar orientada A algo Definido Es decir Cuál es el objetivo Que quiero lograr Si dentro De la estrategia O de mi plan De marketing O mi social media plan Yo he definido Que quiero Uno de mis X Cantidad de objetivos Es Fidelizar clientes La estrategia Debería estar orientada A la fidelización De clientes No puedo hacer Tanto el email marketing Si mi estrategia Estuviera Orientada A captar leads O a captar Nuevos clientes Yo debo De generar Una estrategia Para captar Esos leads O esos nuevos clientes Y así De acuerdo A cada una De las Diferentes Formas Que se puedan Pero para eso Vamos a Hacer un ejercicio Todas y todos Por favor Les voy a pedir Que ingresemos A los correos Electrónicos A sus correos Electrónicos Y que me busquen Que me busquen Un correo De publicidad De un producto O servicio En particular Y cuando ya lo tenga Voy a pedir Unas dos O tres Participaciones Para que nos lo muestre ¿Sí? Bien Vamos a tener Un minuto exacto Para buscar un correo Usted se ingresa A su correo electrónico Verifica Qué tipo de correos Hay Y a partir de ahí Nos comparte Ese correo Muy bien Comenzamos El minuto Ya Vamos a hacer A la antigüita Contando los segundos Cuando tenga Lo tenga listo Levanta la manita Reacciona Hace una reacción Muy bien Gracias Nathalie Ya tenemos A Nathalie Gracias Rosana Sin más Sin más A Francisco Ya tenemos A Francisco A Ida A Miguelito A Karencita Muy bien A Karen Andrea También Señor Perdón Una captura Le vamos a tomar Verdad No 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 Lo que pasa Es que Vamos a hacer Otro ejercicio Dentro de esta actividad Pero Pero Los Pero Enviemos La captura Tiene razón Tiene razón Enviemos la captura Enviemos la captura Y Los demás Que no logramos Participar Pues Ya dejamos La evidencia Ahí Mandemos Una captura De eso De todas formas No vamos a alcanzar A pasar todo Vamos a tener Los más Dos o tres Ejemplos ¿De qué Licenciada? Disculpe Ah Les he solicitado Que ingresen A su correo Electrónico Y busquen Un correo De cualquier cosa Que le haya llegado De alguna publicidad O alguna publicación Y se mande la captura De pantalla Y se la mando Al grupo Por favor Vaya Vaya está bien Dios mío Están llegando Estoy viéndolas Ok Llegado como mil Ahorita ¿Quién quiere ser La persona Que nos quiera compartir Su pantalla Para que hablemos un poquito De el correo O del email marketing ¿Quién nos quiera compartir La pantalla? Ah vaya Está bien Ok ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién nos comparte Pantalla? Intentaré yo A ver si gusta Yo le puedo mostrar Mi celular Vaya Ok Vea si puede compartir Pantalla Roxana Y después Natalie Me indica Si le permite ¿Hola? ¿Hola? Roxana O fue usted Janet Perdone ¿Hola? No sé ¿Cómo se hace? Ah ok No se preocupe Roxana Entonces Ok ¿Roxana? Estoy intentando Estoy intentando Ok Voy a ahorita A ver si puedo Ve ahora Si le permite ¿Pueden verla? ¿Pueden verla? No Ahorita 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 Ok Ah No Roxana Necesitamos que esté Compartirte su correo Vaya Voy ahorita Necesitamos que esté Compartir pantalla Sí Eso sí Sí Eso es compartir pantalla Tiene que ser Desde el correo Lo tenemos que ver Desde el correo Comenzar ahora Desde el correo Me tiran Nada más opciones Como Ah ya Ya lo encontré Ok Vamos a ver Me dice Me dice Que pida Que no 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 puedo compartir Las otras apps Solo me permite YouTube Y Galería Ah ok Hoy sí Ya Ok Estamos observando Hola Ahora sí Te ayudo ahí Compartir pantalla Bueno Solamente una persona El correo Que acabo de Proporcionarles es De Has Uber Este es el mensaje Inicial que ellos dan Aprovecha el día Con viaje directo Y ya mandan El mensaje Ok Este es el correo Que hemos recibido ¿Verdad? Sí Ok Una de las características Que tiene Si lo logramos subir Si lo logramos subir Un poquito más arriba El título Ok Regularmente Creo que no lo puedo ver No sé si pueden ver Que estoy marcando No Regularmente En los títulos Es bastante atractivo Y lo que nos da Es un mensaje Corto Llamativo Pero también Si le damos click A A Donde dice Explorar Uber ¿Qué pasa? Roxana Nos tira directamente A la plataforma De Uber Nos tira A Uber Pero veía que Le aparecía Otra Otra imagen Al inicio A ver Tira nada más Un poquito más abajo Ok Bueno En el caso En el caso Ah Deben ponerse más Siempre tira la plataforma Ok Como no la tiene instalada Por eso Ok Bien Ese es un ejemplo De Una Forma de poder Captar nuevos clientes Acá el objetivo De este Main Market Vamos un poquito más abajo Más abajo Antes de continuar Más abajo Más abajo Por final Más abajo Ok Acá podemos ver Que dice Uber D 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 Amsterdam Y no sé qué más Dice Ah Uber.com Ah Esta es un Es una estrategia Que ha utilizado Uber Para poder captar Leads Para captar Nuevos clientes ¿Por qué? Para captar Nuevos clientes Porque como No nos dirige Directamente A una landing page Sino que nos dirige A la Play Store Para poder descargar La aplicación Ok Gracias Roxana Vamos a ver Otro ejemplo Rapidito ¿Quién más Les iba a compartir Pantalla? Dele Detener ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Mejor No sé Cómo salir Ok Creo que Si yo la puedo Sí Por favor Intenta Ahora A ver Ok Ya estuvo Ya estuvo Ya Ok ¿Alguien más Que nos quiera Compartir una landing page? Oh Perdón Un E-mail marketing Francisco 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 ¿No? Tengo su mano levantada Hola, hola, hola ¿Cómo no? Le puedo mostrar Muy bien Vamos Ah Espérame Permítame Permítame Sí, sí Está deshabilitado Sí Sí Es que Para poder Ok Ya Listo Bueno Ahorita Ahorita Aquí Ahí está Muy bien ¿De qué es eso? De Hot Wheels No, no es de Hot Wheels Es de Texaco Exacto Es de Texaco No sé por qué Me dio la impresión Que era de Hot Wheels Eso Parece, parece Por los colores Creo que sí Ok ¿Qué podemos ver En el título? ¿Qué nos dice el título? Pon tu confianza En los expertos Y nos tiran Un flyer ¿Qué pasa con ese flyer? ¿Qué más hay? Démosle un poquito más abajo Antes de darle aquí Con el flyer Ok Vemos redes sociales Ok Vemos Vámonos más abajo A esto de Leander Sí Y nos deja también aquí Para Para brindarle Información Personal Datos personales Una de las características Que tienen los Los email marketing O el email marketing Es que Nos vincula A diferentes Plataformas La primera Subamos un poquito Francisco Subamos ¿Qué pasa si le damos click Al banner? ¿Qué pasa si le damos click Al banner? Solo nos abre No tiene ningún Vínculo No tiene vínculo El banner Pero no tiene ningún Vínculo Pero le da Descargar Solamente tiene redes sociales Sí Ok ¿Cuál es el lectivo? ¿Para dónde nos manda? Tiene un vínculo Ahí abajo Pero nos manda De aquí a la No Esa es la política De privacidad Ajá No Esa es la política De privacidad Regresemos Regresemos Al correo Ok Ok Intentemos darle Donde dice Habola Del de No le aparecerá Algún otro vínculo Ya sea Donde dice Tectaco Donde dice Match No Porque creo que Esta es publicidad Pero de De la aplicación Leal Aquí abajo Ajá Demole en el Facebook Sí Cuando le di a la aplicación Leal Me manda aquí A la Ajá Bien Ajá Lo que pasa es que Aquí está promocionando El comercio Leal No el No la No el Detectado Ok Bien Como ejemplo Está súper bien Vamos a otro ejemplo Y así yo les doy El El detalle De qué significa Cada una de esas cosas Muy bien Gracias ¿Quién más va a compartir Las pantallas? ¿Quién más? Andrea O Karen Yo Lince Compártanos Salvador Salvador Y le decía Lo único que Como yo No mucho Ok Desde el móvil Le da la opción De Share Y le da la opción De poder compartir Bueno Yo aquí tengo Compartir Y aquí me voy Para un correo Primero le da Compartir Y le da No iría Más información Más que Esa que lleva ahí O quiere poner Más información Aparte De ese texto Que lo puedo De donde dice Donde dice Esa 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 De ley Ok Estamos viendo Esa página De mole hacia abajo De mole hacia abajo De mole un poquito Salvador No la puedo No la puedo agarrar Porque Espera Me voy a quitar esto Creo Ahí está Ok Ok No abro Bien Ok Nos dice Más abajo Más abajo Más abajo Ok Hasta ahí llegan Ok Eso es todo Lo que tiene Esa es la característica Vámonos Esa es una característica Que tienen Los email marketing El email marketing Lo que hace Es Poder Darnos Información Gracias Hoy sí Ya la vimos Ya vamos a A Si usted Estudia Ahí veo que tiene Agregado Sí Ah pues por eso No le da mayor Información Porque ya no es Eh Tanto Eh Lo que Lo que está buscando Sino que Bueno Les voy a Les voy a compartir Pantallas Solo Para salirme Usted Usted me saca ¿Cómo? Eh Usted puede Ponerle Stop Compartir Stop A compartir Si no Yo le ayudo No hay problema No hay problema Ayúdenme usted Mejor No No Vaya Vaya Ahorita Ahorita Lo detengo Ah Ya estoy Si podía Es que la computadora Ya habla Las cosas Le decía Ok Denme un segundito Quiero ver Donde está Ay Lo acabo De Ver Chiripones Ay No No sea Así Ok Bien Les voy a Compartir Pero No sé Le voy a Compartir Cómo funciona El email marketing Si nosotros Podemos Observar Nos cae Una diversidad De correos Y esos Correos Tienen cierta Información Que De alguna Manera Lo que nos Interesa Es que Nuestros Clientes Compren Por ejemplo Yo acá Tengo uno Que Es De Omnisport Esto es De Omnisport Y una De las Características Interesantes Es que Los email marketing Regularmente Tienen En los Títulos Usan Muchos Íconos Usan Referencias Bien 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 Claras Nos dan la opción De poder anular La suscripción Vemos que Solamente A mí Entre comillas Me lo han Mandado Viene Desde una Desde una Plataforma Que si bien Es cierto Se va a dirigir A Omnisport Pero No viene Directamente De Omnisport Sino que viene De una Plataforma Llamada Mail Chimp App Mail Chimp App Es una Aplicación O una Plataforma Que nos Permite Poder mandar Correos De manera Masiva Vemos Aquí Cierta Información Todo La Información Que de alguna Manera Está cifrada Es decir Que no Es No es Información Que nos Vaya A generar Algún Tipo De virus Luego De eso Vemos Que tiene Algo Bien Concreto Dice Exclusivo Online Mejores Fotografías Y eso Tiene Un Vínculo Y Ya Le voy A explicar Por qué Nos Dice Incluso La Forma De Pago Y Nos Da Incluso Las Restricciones Donde Nos Da La Información De En este caso De Omniport Las Generalidades De Omniport Pero 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 Al final Nos Tira Este Mensajito Donde Dice MailChimp Que Es Una Aplicación Que Nos Permite Poder Enviar El Correo De Manera Masiva Dentro De Las Características Que Tiene El El Correo O El Email Marketing Es Que Si Yo Le Doy Click Ahorita Al Banner Si Se Fijan Es Un Banner Bien Bien Sencillo Pero Con Muchísima Muchísimo Contenido Si Yo Le Doy Click Ahí A Donde Me Mandó A Donde Me Mandó A La Página De Omniport Esto Esto Que Estamos Viendo Esta Pantalla En Particular Se Llama Landing Page Se Llama Landing Page Se Llama Landing Page Que Será Esto De La Landing Page Que Creen Que Será Una Landing Page Que Tiene Todos Los Productos De manera Digital Productos De Manera Digital Y Más Francisco Perdón La Página Este Este Esa Página En Este De Correo O Una Página No Sé Como Una Página De Una Plataforma No Sé Al Para Le Está Esta página es de Omicor. Las landing pages son páginas de destino. Es decir, que me direcciona directamente a lo que estoy vendiendo o promocionando. Por eso se llaman landing pages. Algunos sitios, por ejemplo, los bancos cuando están promocionando una nueva tarjeta o promocionando un nuevo evento, crean siempre de la misma página web, crean una, digamos así, una viñeta o una nueva página la cual les permite dar esta información. En este caso, acá, como está promocionando ciertos productos, nos direccionó directamente para poder hacerlo. Y acá, aparte de que ya me ha direccionado, podemos observar que también me manda a las opciones de pago y me redirecciona al mismo lugar. Si me voy a las redes sociales, me manda o me enlaza directamente a la red social. Ok, me manda directamente a la red social de Omicor. Esto es lo que hace el email marketing. Por medio de una, de una, de una, de un correo, perdón, crea un banner para un producto o servicio. Esto que vemos acá es el banner. Voy a silenciar la red social. Mira, eso es un banner y este banner me manda directamente a la página de destino. Es decir, me manda a que cuando yo ya recibí el correo y al ver que me llamó la atención por el precio, por las facilidades de pago, etcétera, yo venga y genere un interés y como veo que acá están las opciones, veo que aquí están las opciones de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una estrategia de venta que es bastante efectiva, pero ojo, esta estrategia, a pesar que es muy efectiva, no es para todos los públicos. ¿Por qué creen que no será para todos los públicos? ¿Por qué creen que no será para todos los públicos? Yo pienso, Liz. O sea, debe tener correo. Usted debe de tener correo, muy bien. ¿Por qué más no será para todos los públicos? Yo pienso, Liz. Yo me imagino que, perdón. Vamos con Nathalie, vamos con Nathalie. Vamos con Nathalie. Gracias. Yo pienso que a veces es porque, bueno, en mi caso soy una de las que no le hago caso a los correos. Vengo a ver mi bandeja hasta cuando de verdad me satura y me toca estar borrando. Pero pienso que a veces es por eso que hay mucha gente que ahorita como que no le toma tanta importancia a los correos. Muy bien. No le damos mucha importancia al correo. Creo que iba a Rosario. Lourdes, luego Aida. Sí. Yo digo que eso solo se nos mandan a las personas que ya han adquirido. En este caso, en Omniscore, ya les mandan esos correos a las personas que ya han adquirido un producto de ellos. Porque obviamente no cualquier persona va a tener el correo de uno. Me imagino que eso es la persona para los clientes. Ok. Ya le voy a dar respuesta. Aida, Ana Jessica y Andrea. Pues sí, eso mismo iba a decir yo, pues que coincido con ella porque justamente yo en algunas ocasiones he tenido pues interacción con algunas X, que puedo decir, empresa o algo por el hilo. Pero cuando yo leo mi correo, pues empiezan como a, ¿verdad? De promociones y cuestiones así. Pienso yo que es algo, no sé, tal vez al WhatsApp. Que uno prácticamente tiene que tener el contacto de esa persona. Ok. Ok, gracias. Ya le voy a dar respuesta. Ya le voy a dar respuesta a esto. Seguía, creo que Ana Jessica y creo que Andrea. Sí, era el orden, ¿verdad? Ok. Ana Jessica. Sí, gracias maestra. Eso mismo iba a opinar yo, de que el correo es algo más personalizado, igual que el WhatsApp, ¿verdad? Y es necesario tener el contacto para poder estar enviando información. No es como Facebook, que es un poquito más público. Ok, es más público, muy bien. Gracias. Andrea. Una compañera de mi trabajo, no quería hacer los pagos ya así como presencial. La cosa es que ella se metió a la página de la Curacao y metió todo su correo y así. Y la cosa es que ahora le envían un montón de correos cada vez. Y ella a veces me lo muestro, me dice, mira la Curacao, otra vez me envió otro mensaje. Y así le envían así como artículos que están en descuento, cosas así. Ok. Ok. Como usuarios, de pronto esto puede ser un poco agobiante. Como vendedores, como emprendedores. No nos interesa llegar al público. Como usuarios, ya aburren, no te doy, mejor ya aburren los de la Curacao y ya aburren los del banco. Respondiendo a las preguntas. Licenciada, yo tengo una pregunta nada más. Marlon, dígame. Yo solo quiero saber en qué momento nos sirve esta estrategia. Ok. Aquí va a depender en cómo usted va a plantear las estrategias para llegar a sus diversos públicos. Como les decía al inicio, esto es para que ustedes tengan los conocimientos de cómo funciona y cómo existe esta estrategia. Probablemente para muchos de ustedes no funciona, pero probablemente para algunos sí. Me atrevería a decir que esta podría ser una muy buena estrategia. Como por ejemplo para, me acabo de olvidar el nombre de, Sofía, no, no es Sofía, que vende seguros. Cindy, no, tampoco es eso. Bueno, Franklin, vende seguros. No me recuerdo quién es la línea que vende seguros. Me olvido ya. Se me olvidó. A lo mejor a nosotros ahorita, desde el punto de vista de nuestro negocio, probablemente no nos va a funcionar. Probablemente sí, probablemente no. En algún momento usted pueda hacer uso de este recurso. No es para todos, porque la estrategia o una campaña de email marketing no es para todos los segmentos. Ahora bien, ¿se recuerdan que desde el primer día yo les he venido diciendo, hay que definir su buyer persona, hay que saber dónde lo voy a hacer, hay que saber en qué lugar voy a publicar o hacer esa estrategia? Y es precisamente por eso. La estrategia de email marketing o una campaña de email marketing es una muy buena estrategia de posicionamiento, de poder llegar a clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí y solo sí, llego a los clientes adecuados o a los clientes adecuados. Como parte del proceso que tenemos, está dentro de las temáticas que estamos desarrollando, más no quiere decir que tenga que ser la estrategia que se tenga que utilizar. Pero sí, ahí respondiéndole a email, va a depender de cuál es la estrategia que estoy implementando, quién es mi segmento, quién es mi buyer, qué tipo de producto usted vende, y si esta estrategia es funcional, porque esta estrategia tiene un costo que no es como la estrategia de las redes sociales. Acá, sí es una estrategia de marketing digital, más no de redes sociales. Que está asociada, sí, puede estar asociada, pero no es una estrategia de redes sociales. Por eso, la mayoría de las actividades se las he centrado en redes sociales, porque es lo que ustedes tienen, o es con lo que ustedes más trabajan o están a su alcance. Salvador, quiero responder las preguntas que me hicieron. También, también. Sí, también, licenciada, sirve, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, si yo me voy de vacaciones para cualquier lugar en Estados Unidos, la agencia de viajes me manda, me manda diferentes ofertas de vuelos. Y cuando yo veo los emails, veo el correo y veo ahí de que también barata los vuelos para Boston, para California, Nueva York. De esa forma, este, es bien importante esta forma de trabajar y para, no solo para, solamente para alguna cosa, sino también, este, cualquier negocio, cualquier algo de que uno, el cliente quiere adquirir algún producto, de un solo le cae el correo. Muy bien. Muy bien. Ok, respondiendo a las preguntas, gracias, Salvador. Respondiendo a las preguntas o los comentarios, ¿cómo obtienen los, los, el, las empresas? Entonces, mi correo electrónico funciona de esta manera. Ahorita, de repente, diga, hay un celular, este, me dañó, creo que me le cayó agua el teléfono, me va a tocar que cambiarlo. Como yo a mi móvil, yo ya le di ciertos permisos, ya le dije de que sí, que escuche mis conversaciones, que vea mi, todo lo que yo tengo. Desde el momento que tenemos una cuenta de e-mail, nosotros ya no tenemos privacidad. A mí me llamó la atención algo que sucedió en pandemia y que decían, nos están espiando, nos están, este, observando. Wow, simplemente no habías leído las, mi, 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 mi comentario fue, simplemente no habían leído las políticas. Yo me recuerdo que hace años, hace, un amigo me, me estaba dando, o el, el instalador de iTunes, y me dijo, mira, aquí está el, el, el iTunes, etc., etc., les estoy hablando que eso fue allá por el 2005, 2006, más o menos. Resulta de que cuando me lo da, me dice, pero antes de que lo instales en tu computadora, léete todas las políticas. Y ahí decía que si yo descargaba música, el, el gobierno federal, el gobierno de los Estados Unidos me podía meter un juicio, de infinidad. Y yo dije, no, no lo voy a instalar. Cuando, el, el, el apogeo de Facebook por allá por 2005, 2006, bueno, Facebook todavía no tenía tanta popularidad, lo que era, plataforma así como, como funciona, verdad, ya pues, por 2008, 2009 ya tuvo más gran impacto. al leer las políticas, usted le está cediendo muchísimos permisos a su dispositivo desde el dispositivo le está cediendo a los contactos y una diversidad de cosas uno no lo deja pasar Facebook por ejemplo lo obliga a que usted ponga su fecha de cumpleaños lo obliga a que ponga un correo lo obliga a que ponga una dirección y si no le dice, si no lo pones no te voy a dejar que veas nada y usted con el afán de querer ver lo que hay en Facebook, le pone la información que le pida eso es la recopilación de datos de las diferentes redes sociales Google de igual manera si yo creo un correo él tiene acceso a todas mis fotografías, tiene acceso a todo lo que comparto toda la información así puede ser, yo no lo tengo resguardado, claro que sí ya le dice mi permiso ya sabe cómo se llama mi correo ahora bien la pregunta es cómo entonces tiene mi dato sencillo nosotros ya se dimos permisos y por ejemplo los sitios de MailChimp hasta me acaba de olvidar hay uno que me mencionaron hace poco pero por ejemplo tenemos Constant Contact Get Refonds a Soho Company todas estas son aplicaciones o plataformas que nos permiten comprar cuentas o nos permiten llegar a diferentes públicos es decir que todos ellos recopilan información de los diversos sitios de los diversos personas que están en las redes y esta información se va a diversas bases de datos cuando yo vengo y digo quiero comprar o quiero llegar a personas y promocionar mis servicios de de maquillaje por ejemplo si yo si se fuese mi rubro yo digo voy a comprar cuentas en MailChimp esta plataforma se encarga de enviarle a todas ellas a todos ellos esa información pero se dice pero y cómo si yo no he visto yo no le he dicho si como les menciono nosotros ya hemos cedido permisos ya le he dado esa información ahora bien la otra pregunta pero mire si yo simplemente no estoy interesado sí pero en algún momento usted mencionó habló dijo vio o le llamó la atención a algo entonces lo que hace es que el algoritmo le permite recopilar esa información y poder llegar hasta donde usted por eso es que de repente nos cae publicidad que en el caso o que no estamos interesados por ejemplo nos ponía el compañero de los vuelos a él le llegan en diversidad de promociones ¿por qué? porque de pronto es lo que usa con frecuencia o lo he usado en más de alguna ocasión a mí de repente me cae en diversidad de correos de diferentes universidades de diferentes cursos formativos y como mi interés es virtual siempre me ofrecen la modalidad virtual entonces ahí va a depender de qué es lo que yo estoy buscando de qué es lo que yo estoy requiriendo y los algoritmos me van a permitir poder llegar justo justo de esa manera a lo que es los clientes o los usuarios claro como les mencionaba esta estrategia es para cultura general ustedes sepan que existe esta estrategia mencionó para algunos puede que sea una muy buena oportunidad por ejemplo en el caso de insisto de Franklin considero que esta estrategia podría servirle o le podría ser funcional en algún momento comprar de pronto algunas cuentas por ahí hay una hay una aplicación que no me recuerdo ahorita el nombre que me la dieron hace poco donde le da si usted pueda usarla de manera gratuita y le da 500 correos electrónicos de diferentes es una versión gratuita con el afán que usted compre después como se dice pueda comprar más correos o más espacios para poder publicitarse o poder publicitar sus productos servicios y de igual manera la estrategia va a depender insisto así tanto esta como todas las estrategias van a depender de sus segmentos van a depender de su buyer persona van a depender de cuál es el objetivo que usted tiene trazado o a cuál usted quiere llegar andrea voy a voy a cerrar con andrea para terminar acabar a las 8 andreita que física aquí está lloviendo y me han salido como tres me he salido de la llamada como tres veces pero es por la conexión de internet oiga y disculpen ah vale no se preocupe muy bien no sé si alguien quería agregar algo ahorita o alguna duda tengo un minuto para responderla alguna duda ok esta estrategia no precisamente ustedes la van a aplicar no precisamente ustedes la van a aplicar es como que ustedes me digan mire yo no voy a aplicar una estrategia en TikTok porque simplemente no está ahí mi público la misma la misma dinámica es con esta pero sí es importante que ustedes conozcan que si existe esta modalidad o esta forma de poder hacer esta estrategia como les menciono tal vez ahorita no es de nuestro interés o no nos interesa llegar a lo mejor sí ejemplo de ello no sé si está por acá quiero ver verito ya se me fue recuérdeme que es lo que vende usted no le escuché nada tiene apagado su micrófono vende artículos del hogar mesas y licuadoras de pronto de pronto los artículos del hogar de pronto usted ya no solo se dirija al cliente minorista o es decir al consumidor final sino que de pronto usted quiera innovar un nuevo mercado dígase comerciales dígase empresas y esta estrategia en algún momento podría ser una muy buena estrategia para poder llegar a esos públicos que todavía no hemos llegado pero ahí va a depender del objetivo versus lo que yo quiero lograr y ahí voy a definir la estrategia entonces prácticamente esta era para manera de ejemplo y prácticamente es de esa manera que nos puede funcionar el email marketing como estrategia y como les menciono no precisamente tiene que ser orientada a lo que nosotros estamos tratando de posicionar sino que va a depender la estrategia siempre y cuando esté alineada con nuestros propósitos y también nuestras condiciones ¿verdad? porque de igual manera no podemos generar una condición que no va a estar mi cliente Miguel con usted cerramos buenas noches y fíjese que yo no tenía fanpage yo soy de uno de los que de las que los cree ahora pero este mi negocio le vende a tiendas a tienditas a puestos de mercado este ¿cómo podría abordar con una fanpage para llegar a estas personas o a estos clientes potenciales? promocionándola o pidiéndole a sus usuarios o mandándosela directamente si ya tenemos clientes o algunos clientes pues llegando directamente y la otra es comprando un espacio ya con un target o con algo bien particular para poder llegar a todos ellos pero esa la retomamos el día de mañana para que veamos exactamente cómo podríamos generar esa estrategia así que jóvenes yo sé que quisiera quedarnos muchísimo más tiempo pero tengo al otro grupo esperando y el día de mañana vamos a retomar los elementos y les voy a pedir que la dinámica de mañana va a ser vamos a tomar 15 minutos o 10 minutos en los cuales respondamos todas las preguntas que nos hayan surgido desde el primer día así que va a tener la oportunidad para poder hacer las consultas y yo se la voy resolviendo el día de mañana así que pasen buenas noches se portan bien y descansan buenas noches gracias 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 gracias